Bueno, vamos ahora con San José entonces, 8 mil personas en el estadio de la ciudad de Cochabamba, más de la mitad hinchas del equipo Santo, que sí genera expectativa, que sí está realmente en un nivel bueno de juego, porque Aurora cada vez juega peor, y cada vez le va peor en cuanto a los resultados. El equipo Santo sabía que no podía fallar en la jornada de hoy, luego de haber perdido su invicto como local y la punta frente a 10 strongs, se jugaba gran parte de la opción de título en el estadio Félix Capriles. El local Aurora formó con Pablo Lanz, Diego Blanco, Carmelo Angulo, Carlos Ortiz, Osvaldo Medina, Nicol Tawada, Ronald Rodríguez, Jaime Robles, Mauricio Valdivieso, Sergio Torres y Rodrigo Vargas. San José tuvo el retorno en la portería de Carlos Barahona, el colombiano, Luis Torrico, Carlos Tordoya, Luis Palacios, Didi Torrico, Ignacio García, Mario Obando, Sebastián Carrizo, Abdon Reyes, Marcelo Gómez y Carlos Saucedo, competaron la formación inicial del equipo orureño, que salió por la victoria. Sabía que tiene que recuperar los puntos perdidos en casa en condición de visitante, si no quiere volver a perder ante Strongs en la pugna por el título, tal cual como le pasó el anterior campeonato donde el equipo de Ferrupino fue el líder hasta la última jornada y allí no se pudo consagrar campeón. Fue complicado para el equipo de Aurora, obviamente tiene jugadores jóvenes que naturalmente no han logrado ya engranar en esta última parte del torneo de la liga. Gran contragolpe del equipo santo, con Saucedo siempre peligroso, el hijo de Valdivieso que hace la señal y la gente de Aurora que se arrimaba a la portería de Barahona. Bien el equipo de San José se defendía con todo, sabía que en un momento determinado se iba a desgastar el equipo de Aurora y ahí van a llegar obviamente los jugadores con mayor experiencia. Un equipo que sabe mucho definitivamente de lo que quiere, San José es un plantel muy complicado, un partido muy duro, lo perdió en la Ciudad de La Paz frente al Tigre pero había que recuperar como visitante y comenzó a patear de media distancia, se convertía ya en figura Lance que iba tapando todo lo que generaba el equipo santo pero uno daba la impresión de que esto no iba a ser por mucho tiempo porque hacía agua la defensa del equipo de Aurora, dejaba muchos espacios y tenía posibilidades muy claras el equipo de San José. Y como es habitual cuando el equipo santo busca resultados el técnico Ferrufino se arriesga y colocó los cambios de siempre cuando no le va bien las cosas en el primer tiempo. Ingresó Gonzalo Bonafina por Gómez, un atacante, Ronald Puma por Reyes para ganar fuerza en la mitad de la cancha y más adelante ingresaría Cristian Ruiz en lugar de Carlos Saucedo ya en la recta final del partido. Miren qué bonita jugada de Ignacio García, jugador que tuvo también pasado en Aurora, saca la marca con gran elegancia de su marcador y saca hermoso remate, buena la jugada de García aguantando la marca de Valdivieso Junior que no puede en la barrida, tremendo remate de Ignacio García, tercer gol para él en el campeonato, celebraba la numerosa afición orureña con el 1 a 0 merecido para San José al minuto 17 del segundo tiempo. Y luego, equipo ya de Aurora adelantado en búsqueda del empate, largo pelotazo que sale desde el fondo de la defensiva del equipo orureño y el señor gol del campeonato de la liga, el antillero del torneo liguero apertura y de clausura del año pasado, Carlos Saucedo, llega ya a 13 goles en el torneo liquidando el partido a favor de San José al minuto 25 del segundo tiempo. Se duerme un poquito la defensa del equipo de Aurora después del primer gol santo y de inmediato San José, con este al segundo gol a través de un contragolpe largo con Saucedo, se falló algunas ocasiones de gol a gente de Aurora, aquí pudo haber estado el descuento y de repente por ahí cambiar la historia del partido de este equipo de Julio César Valdivieso, pero era difícil con un San José totalmente embarado, dispuesto a todo además en este partido y sabía que había que defender pero que había que atacar sobre todo para mantener ese resultado. Y aquí casi llega el tercero, los problemas defensivos del equipo de Aurora en su afán de ir a descontar en el marcador, le dejaron algunos claros para el equipo de San José que pudo haber terminado con un amplio marcador. Aquí una muy buena jugada, remate de media distancia de la gente del equipo de Aurora, pero estuvo bien obviamente también el arquero para intuir dónde iba la pelota que se fue finalmente por encima del arco. Valdivieso otra vez en el centro, otro cabezazo a la pelota se iba por arriba, ya era muy poco lo que hacía Aurora, era simplemente para defenderse, para evitar que San José pueda aumentar en el marcador. El santo robó una victoria valiosísima como visitante y se pone de nuevo en carrera por el título otra vez detrásito del equipo de diestro. Charles Da Silva por Rodríguez, Estefano Kukoc que debutó en la liga, otro jugador joven por Taboana, Edgar Olivares por Da Silva, Aurora sí va penúltimo en la tabla de posiciones.